Saludo a todos. ¿A qué se le rinde culto en las reglas de Pablo Montes? Muchas personas se enamoran de la religión, empiezan a buscar la religión, quieren iniciarse a rayarse en la religión, pero la gran mayoría desconoce a qué se le rinde culto en esta religión. ¿Quieres saber y conocer más sobre este tema? Quédate hasta el final de este video. Empezamos. En las reglas de Pablo Montes se le rinde culto a los muertos, sí, a los muertos, a los espíritus que acompañan a toda persona, tanto a los muertos, a los espíritus de su línea directa familiar, como tanto a todos los muertos ancestros de la humanidad, a todos los muertos espíritus que por afinidad acompañan a toda persona. Sí, se le rinde culto a los muertos en general, fuertemente. En las reglas de Pablo Montes se le rinde culto a los poderes de la naturaleza, a los empungos. Se le rinde culto a los espíritus, a la energía que vive en cada palo del monte. Se le rinde culto a todos los elementos de naturaleza, a los matari, a las piedras, a la tierra, sí. Porque en la tierra hay energía. Nosotros le rindimos culto a la tierra, a las piedras, a los palos del monte, a los astros, al sol, a la luna, sí, a en tango, a en bunda, a las estrellas en general. En las reglas de Pablo Montes se le rinde culto a la naturaleza en general, a todo, todo lo que esté a su alrededor, que pertenezca a la naturaleza. Un gangulero, un palero, le rinde culto a eso. ¿Por qué? Porque en cada elemento de la naturaleza, para un gangulero, ahí vive un empungo, ahí vive una energía con la cual él puede trabajar, a la cual él puede adorar y beneficiarse de ello. Por último, dejé para lo último el fundamento en ganga. Sí, en las reglas de Pablo Montes se le rinde fuertemente adoración culto a en ganga. ¿Qué es en ganga? El fundamento principal de las reglas de Pablo Montes. Lo dejé para lo último porque en las redes sociales, tal vez en otros países, muchas personas que se adentran en la religión por primera vez, lo que piensan, lo que quieren es obtener una ganga. ¿Para qué? Para hacer trabajos mágicos. Porque creen que con eso lo van a hacer. Vamos a hacer magia, vamos a hacer bujería. Y ese no es el objetivo de un fundamento en ganga. ¿Cuál es el objetivo de un fundamento en ganga? ¿Por qué se arma? ¿Por qué se fundamenta? Para rendirle culto y adoración a un empungo y a un muerto. Que van a vivir, se consagra en esa ganga. Y todo gangulero, todo tata le rinde culto a esa ganga, a lo que vive ahí. No es que yo voy a tener una ganga, vamos a hacer magia, vamos a hacer trabajo, vamos a hacer bujería. Y lo único que tienen aquí en la cabeza es eso, ¿no? En las reglas de Pablo Montes se le rinde culto al empungo con el cual se consagra esa ganga. A quien se le dedica esa ganga, se le rinde culto a eso. Y el amor que se le tiene a una ganga es muy grande. Es prácticamente como el amor a una madre, que eso no lo veo mucho en las redes, con personas que he conversado, compartido en otros países, por las redes sociales, sí. Con personas que he compartido en lo personal, no he visto eso. Yo tengo una idea errónea de lo que es el culto a la religión. El amor en ganga es algo muy, muy, muy grande. Tanto que cuando un ahijado llega a casa de sus padrinos, no saluda a nadie. A casa de respeto y seria es así. El ahijado llega y tiene que ir directo al munanzo donde está en ganga y a saludar directamente en ganga. El amor que se le tiene a una ganga es igual que el amor que se le tiene a una madre, a un padre. Es algo muy, muy fuerte. El culto y la adoración a una en ganga. Ahora, lo que estamos en este culto y vivimos la religión, lo sabemos. Lo comparto con ustedes en las redes sociales para que aprendan, para que lo aprendan. Cuando usted vea una ganga, no lo vea como un arma, como una cosa para hacer gobería, para hacer daño, que muchos sé que ustedes tienen en la cabeza, tienen eso aquí. Quítese eso de la cabeza. Cuando usted vea una ganga, vea que ahí vive una energía, un empungo, un empungo a cuando usted le va a rendir culto. Usted le va a rendir adoración. Ese es el objetivo principal de una en ganga. Y es el culto principal en las reglas de Palomonte. El culto a ese fundamento. Porque como he compartido en otros videos, con una en ganga se hace prácticamente todo en la religión. Se consulta, se consagra a las personas, se inician personas, se hacen las ceremonias de rayamiento. Todo se hace con en ganga, limpieza, trabajos, culto a en ganga es principal en la religión. Prácticamente la gran mayoría, el 99,9% de todo, se hace con en ganga. Pero se lo repito una, dos y tres veces. Enganga es principal. El objetivo principal es adorar y rendirle culto a eso que vive ahí. Rendirle culto a eso que vive ahí. Tampoco es la religión para adorar al Tata. Hay personas que tienen a los padrinos como dioses. No. Si usted tiene que querer a su padrino, llevarse bien con él, ayudarlo, apoyarlo en todo, aprender de él, respetarlo, sí. Pero el culto y adoración es a en ganga. ¿Dudas, preguntas sobre este tema? Déjame en los comentarios, criterios diferentes. Déjalo en los comentarios. El objetivo de este canal es para aprender, para compartir entre todos sobre la cultura de esta religión. Ya sabes, si te gustan mis videos, si te gustan mis publicaciones, no olvides darle me gusta al video. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana de las notificaciones para cada vez que yo subo un video, te llegue la notificación de que he subido un nuevo contenido a mi canal. Bueno, que santo me los gustare a todos. Gracias.